¿Quién podía ser sino una espectacular reportera como Erika Carrillo que tuviera la primera entrevista exclusiva con Ana Aliegro, la dama operadora política republicana que está bajo arresto domiciliario por la financiación indebida de una campaña, la de Justin Lamar Sternat. Bienvenida Erika, felicitaciones. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Capítulo 1, se hablaba en estos días precisamente de la posibilidad de que hubiera acusaciones contra el ex congresista republicano David Rivera. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, yo creo que por las declaraciones que ella nos da en el día de hoy es que a ella todavía no la han llamado. Ella lo que sí acepta en esta entrevista, la primera que da de su salida de prisión en el mes de septiembre es que va a tener que cooperar, que va a ser un proceso doloroso porque considera que David Rivera fue muy cercano a ella. Inclusive cuenta detalles de cómo llegan a Justin Lamar Sternat. También le pregunté sobre el proceso en Nicaragua, si David Rivera la había visitado en Nicaragua y escuchemos lo que contestó. Ana, durante los dos años, creo, año y medio, creo que estuviste en Nicaragua, siempre se dijo aquí que David Rivera te había visitado. ¿David Rivera te visitó en Nicaragua? David Rivera, no te puedo contestar esa pregunta y te digo porque eso es parte del caso y mis abogados me han dado consejos que no hables. ¿Lo has visto en estos tres años? Desde que llegué de Nicaragua, no. No lo he visto. ¿Desde que saliste de prisión no lo has visto? No, acuérdate que yo vine, me fui otra vez, no puedo hablar si él estuvo o no estuvo, esas cosas del caso, pero sí te puedo decir que desde que salí de la prisión yo no he visto David Rivera más. ¿Has hablado con él por teléfono? No, tampoco. Ana, hay mucha gente que no entiende todavía, obviamente, cómo fue tu participación. Tú tuviste que aceptar una responsabilidad cuando aceptas esa culpabilidad. Hoy en día, ¿qué puedes pensar? ¿Cuál fue tu responsabilidad dentro de este caso federal? Para explicar, son cuatro cargos, pero para simplificar para el público, para que entienda la audiencia, son cargos que se llaman campaign financing, financiamiento de campaña. Y fue que un candidato, Lamar Sternet, que ya estaba inscrito ocho meses antes que lo conocí, quería calificar y yo y otros individuos lo asistimos para financiar en la campaña. Entonces, esos son los cuatro cargos más o menos y me declaré culpable. ¿Tú crees que Lamar Sternet es una víctima? No, no. Él estaba alertado. Él tuvo la opción de aceptar o no aceptar dinero. Él fue el tresorero de su campaña, estudió auditoría. Él estaba muy alertado de todo y él le gustó mucho lo que estaba haciendo, por eso está cumpliendo 30 días por lo menos. Porque vamos a hablar francamente. francamente, él fue el primero que entró por la puerta y habló, y cooperó, ¿qué es lo que quiere hacer un ciudadano de verdad? Porque es lo que ellos tenían que haber hecho. Ah, era el deber de... ¿Te arrepientes de no haberlo hecho? Sí, me arrepiento, me arrepiento, y me arrepiento de todo lo que ha pasado, fue una cosa tan mínima, que se me puede haber resuelto. Entonces, pero no Marston hizo lo correcto en ese aspecto. Ahora, de que es inocente, de ninguna manera. Esterna y Aliegro están cooperando con las autoridades en una investigación que, ya se sabe, está en marcha contra el ex congresista David Rivera. Y Erika investiga cómo se siente Aliegro en cuanto a la forma en que procedió con ella, Rivera. ¿Tú crees que te manipularon? Eh, de cierta forma sí. De cierta forma sí, de cierta forma sí, de cierta que sí. Claro, de una manera... ¿Emocional? De una manera amistosa, más íntima, no de una manera de empujarme, de suavemente incluirme. ¿Tú no ganaste dinero con esto? No, no lo crees nada de esto. ¿Tú crees que David Rivera ha sido cobarde? Yo no voy a buscar a David Rivera, porque mira, te voy a decir, Erika, cualquier ser humano, el tuviera... hay que ser cristiano y pensar. ¿Qué haría otra persona en su posición? Uno nunca sabe. Yo sé lo que yo haría. Pero hay que tener mucho valor para hacer esas cosas. Y yo no sé en qué situación él estaba emocionalmente en ese momento, qué él estaba pensando. Eso nada más que lo sabrá él, pero yo no lo llamaría un cobre. Es más, yo creo que él es una gran persona. Yo creo que David es una buena persona al fondo. Y él va a tener su día para defenderse o no. Uno no sabe lo que va a pasar aquí. Todavía no es culpable. Vamos a hacer... Claro. Hasta que la corte lo diste. Y hasta ahora... No hay ninguna acusación. Nada ha pasado. Aunque no han nombrado, como tú dices, nada ha pasado. Así que a lo mejor él tiene sus razones y a lo mejor, quién sabe. ¿Te defraudó como amigo? Yo hice comentarios sobre eso una vez nada más. Y prefiero no... Te voy a decir que me siento... Yo no tengo ningún rencor. Yo he soltado todo eso. Yo le deseo lo mejor. Tú estás hablando de tu filosofía. Y dentro de esa filosofía dices que no tienes ningún rencor por él. Pero es una posibilidad real que tal vez tengas que ir a brindar un testimonio. Es más que una posibilidad. Es una probabilidad. Casi, casi como que es un hecho. Probabilidad. Y termina diciendo en esa parte, recuerdo muy bien, dice que es una probabilidad dolorosa. Porque obviamente ella reconoce que tuvieron una amistad muy cercana. Incluso recuerdo que en la corte el juez le pregunta a ella si su relación había sido solamente laboral. Y obviamente ella contesta que fue laboral y emocional. Así que ella reconoce que en el momento en que ella tenga que ir a un posible testimonio, si es que la llama la fiscalía, porque ella dice en la entrevista que todavía no la han llamado, pero que ella le dio su palabra al gobierno federal. Y ella va a cumplir con su palabra si la llaman a testificar. Por cierto, decenas de miles de dólares fueron colocados en la campaña de Justin Lamar Sternad. De una forma ilegal, eso quedó establecido. Por eso Sternad ha estado preso, por eso Aliegro estuvo en prisión y ahora está bajo arresto domiciliario. Se dice que el ex congresista David Rivera estuvo involucrado directamente en el tema. Por el momento no se ha registrado una acusación. Ella testificará contra David Rivera, por lo que queda claro aquí. Pero también ella dice que del otro lado, del lado demócrata, las cosas no están como deberían haber estado. Aquí está hablando con Erika. Hace dos semanas culminó una campaña del Distrito 26, que fue el mismo distrito en el que terminaste involucrada en la investigación. Hace dos años, en 2012, tu participación era con la campaña de Sternad, tenías una amistad cercana con David Rivera. Esta vez David Rivera ya no era candidato. Y quien gana esa contienda, Joe García, quedó por fuera. ¿Qué pensaste esa noche? Sí, la contienda entre Gutrero y Joe García. Bueno, obviamente yo sé que Joe García está envuelto en un escándalo. Está bajo una investigación. Tiene testigos sobre él. Él es una persona que hizo algo hasta peor que lo que hicimos, o hice yo, por lo menos. Porque él reclutó un candidato, lo cambiaron de partido, lo metieron en una contienda. En el 2010, él, que estamos ahora en el 2014, y todavía ese caso está pendiente. Yo no sé por qué se ha demorado tanto, y ahora mira la página, y esto lo tengo que decir, si David Rivera, de efecto o de efecto, desde el día que ese muchacho sale electo, el Miami Herald le ha caído a David Rivera, de una manera tan salvaje y tan parcializada. Es como propaganda, simplemente por la plataforma que él llevaba, que es la misma mía. Es lo que la gente no entiende. Nosotros, o por lo menos yo voy a hablar por mí. Yo no pienso que hay que levantar un embargo en Cuba. Yo creo que esos son asesinos, tiranos, y que hay que cerrar las puertas y no negociar con ellos. ¿Están en la lista de terroristas? ¿Ok? Tienen ahí una dictadura que están tratando de vender como una democracia. Joe Garcia ha traído aquí al San Carlos Institute, a personas de Cuba, como si fuera por su casa. Mañana seguimos con esta entrevista exclusiva de Erika a Ana Liegro, y por supuesto, esta noche, en los noticieros de América Noticias, sigue tu trabajo. Sí, así es. Y mañana vamos a mostrar un poco cómo ha cambiado su vida. Las autoridades federales, dentro del acuerdo en el que ella consigue, le dan autorización para trabajar, Pedro. Ella ha iniciado un nuevo proyecto de vida. Y un proyecto, creo yo, positivo. Ella dice que, primero, toda esta experiencia le sirvió para dos cosas muy grandes. Acercarse profundamente a su familia. De verdad fue muy bonito verla hablar sobre su madre, sobre cómo la ha acercado a su mamá, a su hija, a su papá. Y habla mucho de la experiencia de lo que fueron los seis meses en una prisión, sin una ventana, no vio el sol durante seis meses. Y a raíz de esta experiencia que ella, dices, fue traumática, ella piensa iniciar un proyecto para ayudar a mujeres que salen de prisión, especialmente con el título de convicta, porque particularmente me llamó la atención. Esa palabra salió de la boca de ella, Pedro. Eso viene mañana. También le pregunto, finalmente, si logra perdonar a David Rivera. Y todo eso lo vamos a tener mañana en la segunda parte de esta entrevista. Súper agradecidos. Muchas gracias. Y otra vez, felicitaciones. Con Erika Carrillo allí estaremos mañana. Vamos a investigar qué se avecina.